Yo creo que es una fiesta que se vive cada cuatro años y como tal pues hay que disfrutarlo porque no es como un partido común y corriente, sino que van a estar las 32 mejores selecciones, van a estar la mayoría de los mejores jugadores del mundo en el mejor nivel. Yo creo que como tal hay que disfrutarlo, cada selección buscará lograr el título que busca durante todo un proceso de tres años de lograr una eliminatoria, de poder conseguir ese cupo al mundial y yo creo que uno como colombiano, como hincha, porque yo creo que de lado hay que dejar el tema periodístico y la objetividad, habrá que disfrutarlo y esperar que Colombia haga un gran papel en este campeonato del mundo en Brasil. La verdad este va a ser mi primer mundial como periodista, las otras veces lo había más hecho como por los laguitos, como colaborando en el tema de producción, ya este va a ser el primero en el tema del cubrimiento periodístico, de estar frente a la pantalla y de poderle informar a todos nuestros televidentes en este programa que estaremos haciendo en Telemedellín, de todo lo que pasa al lado de grandes personajes y de personas que ya han estado cubriendo mundiales anteriores y que será un programa para informar y además para divertir a los televidentes. El tema de poder comentar qué pasa en un partido como Inglaterra-Italia, por ejemplo, o qué va a pasar en los partidos de nuestra selección, creo que va a ser algo motivante para mí, para una persona joven que apenas está comenzando en el tema de la televisión, que lleva apenas seis, siete años en el tema del periodismo deportivo, yo creo que va a ser muy motivante poderle contar a todos nuestros televidentes qué va pasando durante 35 días que estaremos en Telemedellín transmitiéndole a todos ustedes el programa mundial. ¡Gracias!